Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a recuperar un poco una sección que tenía olvidada y que me gusta mucho que se llama explícame la frase. Hay algunas frases que se han hecho populares y que sin embargo están tan sobresimplificadas que terminan significando cosas diferentes a lo que dijo el autor. Una de estas es la de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. En estas se dan dos errores producto de la sobresimplificación. El primer error que te voy a mostrar en este vídeo es que mucha gente cree que se refiere a los individuos. Es decir, que si vamos caminando en un bosque o una selva, otro individuo a quien no conozca puede ser un lobo para mí o yo un lobo para él. Y Hobbes no dice eso, sino todo lo contrario y eso lo voy a demostrar en este vídeo. Y el otro error muy común es creer que Hobbes dice que el hombre es malo por naturaleza y esto tampoco lo dice ni tampoco deriva de esta frase. Por el contrario, lo malo para él lo voy a definir en este vídeo y van a ver que no es aplicable el concepto de malo por naturaleza al humano o al hombre. Esto no va con las reflexiones de Hobbes, sino que de repente lo que sí podríamos decir es que el hombre es egoísta y por ende más individualista. Y eso se contrapone con otra visión filosófica política que me dice que el hombre es bondadoso y sociable. Así como dijo Aristóteles que el hombre es sociable por naturaleza, Hobbes dice, no señor, no somos sociales por naturaleza. Pero esto lo vamos a explicar durante este vídeo. Antes de explicar la frase, quiero agradecer a mis Patreons porque este tema, el de Hobbes, fue seleccionado por este mes o para este mes por mis Patreons que vienen de seguidas. Rocío Cori, Joaquín López, Jaime García, Marvin Jarkin, Johan Jiménez, Salvor Gomi, Thomas Dale, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Dondo, Pedro SM, Cris, Alex, Lula, Diego Zamudio, Emmanuel Teles, Víctor Caro, Humberto Ávila, Gonzalo Alcina, El Perro de Diógenes, Amado Bermúdez, Norman Saldaña y Jaime Almenares. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Al igual que me ha tocado con otros temas que han seleccionado mis Patreons, me da un poco de vergüenza tratar de explicar y condensar todo para que quede mal explicado en un vídeo. Así que así como me pasó con Bauman, que le hice incluso cuatro vídeos están por acá, y con Camus, que también le hice tres, en este caso fueron tres vídeos también por acá, a Hobbes le dedicaré entre tres o cuatro vídeos para explicar su idea o su visión del mundo. Así que pues agradezcan a mis Patreons, hace igual que yo les agradezco cada vez que pueda. Ahora sí, ¿dónde está esta frase? Esta frase no está en el libro más famoso de Hobbes, que es el Leviatán. El Leviatán lo vamos a usar para estudiar el pensamiento de Hobbes, pero la frase pertenece a su libro de Sibi, que también tiene un título llamado Los Elementos Filosóficos sobre el Ciudadano de 1642. Para hablar imparcialmente, estos dos dichos son muy verdaderos, que el hombre es una especie de Dios para el hombre y que el hombre es un auténtico lobo para el hombre. Lo primero, es verdad si comparamos unos ciudadanos con otros, y lo segundo, si comparamos ciudades. En el primer caso, hay una cierta analogía de semejanza con la Deidad, a saber, justicia y caridad, que son hermanas gemelas de la paz. Pero con el otro, hombres buenos han de defenderse adoptando como santuario las dos hijas de la guerra, el engaño y la violencia, o dicho en términos más claros, una brutal rapacidad. ¡Oh, sorpresa, sorpresa! Cuando God se refiere al lobo, no se refería a que el hombre per se, como individuo, es igual de peligroso a otro hombre. No. Sino que la unión de los hombres, en algo que llamó él suidad, es decir, algo superior a la mera familia, es peligrosísima. ¿Por qué? Porque permite que hayan conquistas y que el individuo aislado se convierta en la comida de un lobo, que no son más que individuos organizados para buscar la satisfacción de sus deseos. Tanto cree Hobbes que somos iguales que dice lo siguiente en su libro de El Leviatán. La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu, que si bien un hombre es a veces evidentemente más fuerte de cuerpo o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en su conjunto la diferencia entre hombre y hombre, no es tan importante como uno pueda reclamar. A base de ella, para sí mismo un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar como él. En efecto, por lo que respecta a la fuerza corporal, el más débil tiene bastante fuerza para acabar con el más fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones o confederándose con otro que se halla en el mismo peligro que él se encuentra. Así que, con todas las razones dice, la unión de tres o cuatro o cinco personas más débiles hacen o contraponen la fortaleza de uno. Sobre todo porque si no vamos además a competir en igualdad de condiciones de fortaleza, digo, si mi habilidad es el pensamiento estratégico, pues muy posiblemente evite un enfrentamiento directo. Pero no voy a dejar de mover mis fichas para que tú termines perdiendo algo que me interesa. Pero ¿por qué haría estas cosas? Bueno, muy fácil. Por la felicidad. Pero Hobbes me define la felicidad de una forma muy particular y también se aleja bastante de la visión aristotélica y de las visiones griegas sobre felicidad. Recuérdese que en las visiones griegas la felicidad era el equivalente a la taraxia, es decir, a la idea de una especie de paz mental. Recordemos que la felicidad en esta vida no consiste en la serenidad de una mente satisfecha, porque no existe el finis últimos o propósitos finales, ni el sumum bonum o bien supremo del que hablan los libros de los viejos filósofos moralistas. La felicidad es un continuo progreso de los deseos de un objeto a otro, ya que la consecución del primero no es otra cosa sino un camino para realizar otro ulterior. La causa de ello es que el objeto de los deseos humanos no es gozar una vez solamente y por un instante, sino asegurar para siempre la vía del deseo futuro. Según Hobbes, siempre vamos a querer más, pero no porque nuestro deseo es insaciable, sino porque nuestra pasión llamada deseo, que podría entenderse como esta ansiedad o este gusto por tener algo en particular en un momento dado, pues cambia con el tiempo. No nuestra pasión, sino el objeto de nuestra pasión. Y eso es clave para entender todo lo que me dice Hobbes. Las cosas, a ver, se lo explico de una forma. El temor. Cuando somos chiquitos de repente le teníamos miedo, por decir algo, al monstruo que estaba debajo de la cama. Cuando crecemos ya le tenemos miedo a otras cosas. La pasión llamada miedo no se ha terminado, no se ha acabado. Lo que cambió fue de objeto. Según la visión de Hobbes, nosotros como humanos no creemos el poder por el poder, sino el poder por lo que representa. Es decir, la posibilidad de saciar a futuro y en presente nuestros deseos o necesidades. Y como los objetos de nuestros necesidades van cambiando, pues debemos tener suficiente capacidad para poder el día de mañana conseguir tanto los medios como los fines para lo que estamos buscando. Ojo, para que quede claro, hoy en día esta definición de poder va de la mano de la definición de dinero. Si tú quieres acceder a casi cualquier cosa pensando que casi cualquier cosa se puede comprar, pues vas a tener mucho interés en tener una gran cantidad de dinero libre y convertible a tu favor. Porque la mayor cantidad de dinero que tengas, mayor posibilidad de satisfacer tus pasiones es la realidad o tus necesidades. Pero no es el dinero por el dinero lo que te está moviendo, sino el dinero como medio para satisfacer tus pasiones. Ante los ojos de Hobbes y en la época de Hobbes, la vía para hacer esto era el poder. De este modo señalo en primer lugar como inclinación natural de la humanidad entera un perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte. Y la causa de esto no siempre es que un hombre espere un placer más intenso del que ha alcanzado o que no llegue a satisfacerse con un moderado poder, sino que no puede asegurar su poderío y los fundamentos de su voluntad actual, sino adquiriendo otros nuevos. Pero si tú estás buscando el poder sobre algo al mismo tiempo, pues esto genera un problema. Así que el primer problema que vamos a tener es el concepto del estado de naturaleza que es esto, que todos podemos hacerlo. Digo, no hay derechos de propiedad ni nada por el estilo. Es natural también que en dicha condición no existan propiedad ni dominio ni distinción entre tuyo y mío. Solo pertenece a cada uno lo que pueda tomar y solo en tanto que pueda conservarlo. Sin embargo, una vez establecido estas uniones para conseguir el poder y satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades, pues se crea una contraparte y ese es el lobo del que nos habló primeramente. Es decir, la necesidad de que los hombres buenos nos formemos y creemos unas ciudades o unos colectivos que nos permita defendernos de este otro grupo. Así que estamos creando contra un lobo, lobos. Es decir, en contra los que nos van a atacar, hemos creado defensas basadas en la desconfianza. Y por supuesto, la tercera vía ya es una vía basada. Estas dos son racionales y la otra es una vía irracional, que son obviamente las condiciones de honor o de pasión. Si me ofende, si piensas diferente, te voy a atacar, etcétera, etcétera. Esta ya es pues un elemento que no me interesa mucho porque es más la irracionalidad del sujeto social, que esa pues no me llama mucho la atención. Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Primero, la competencia. Segunda, la desconfianza. Y tercera, la gloria. La primera causa impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio. La segunda, para lograr seguridad. Y la tercera, para ganar reputación. La primera hace uso de la violencia para convertirse en dueño de personas, ganados y de otros hombres. La segunda, para defenderlos. La tercera, recurre a la fuerza por motivos insignificantes, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, como cualquier otro signo de subestimación, ya sea directamente en su persona o en modo indirecto en su descendencia, en sus amigos, etcétera. Pero Hobbes además logró observar fenomenológicamente, es decir, viendo los fenómenos que sucedían, que la consecuencia de unirnos para defendernos daba como resultado el concepto de seguridad. Y con el concepto de seguridad florecía la civilización, es decir, el comercio, la explotación de las ciencias, las artes, la filosofía. Por consiguiente, todo aquello que es consustancial a un tiempo de guerra durante el cual cada hombre es enemigo de los demás, es natural también en el tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que la de su propia fuerza y su propia invención puedan proporcionarles. En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto. Por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que puedan ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y renover las cosas que requieran mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni arte, ni letra, ni sociedad. Y lo que es peor, existe el continuo temor y peligro de una muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Y eso es lógico, porque si no tengo que perder el tiempo del día entre la siembra y los mecanismos de defensa de los otros, sino que hay un grupo de personas que se encargan de la siembra, otro grupo de la defensa, otro grupo de la ciencia y otro grupo de la educación o de la comida, pues cada uno de nosotros podemos perfeccionarnos en nuestras artes. Y desarrollamos, por supuesto, el concepto social. Por cierto, hablando de esto, que no es más que el concepto de la especialización, de, por supuesto, el oficio de una sociedad que tiene seguridad, tema que me toca a Dan Edmit unos 100 años después, también quiero decir que Hobbes adelantó a la visión de la escuela austríaca, del precio de esto de teoría del valor y el precio, bajo el concepto de que en la teoría austríaca el precio te lo determina el mercado. Bueno, Hobbes me dice algo muy parecido y me dice esto. Y como en otras cosas, así en cuanto a los hombres, no es el vendedor, sino el comprador quien determina el precio. Porque aunque un hombre, cosa frecuente, se estima a sí mismo con el mayor valor que le es posible, su verdadero valor no es otro que el estimado por los demás. Recuérdense que eso se escribió en 1651. Ahora, con respecto a si el hombre es malo por naturaleza, vamos entonces a definir lo que Hobbes ha creído o ve como algo malo o algo bueno. Bueno y malo. Lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a él se le llama bueno y el objeto de su odio o adversión malo y de su desprecio vil e inconsiderable o indigno. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con la persona que las utiliza. No son siempre y absolutamente tales, ni ninguna regla de bien y de mal puede tomarse de la naturaleza los objetos mismos, sino del individuo en donde no existe el estado o de un estado de la persona que lo representa o de un árbitro o de un juez de quien los hombres permiten establecer e imponer como sentencia su regla del bien y del mal. A ver, se los pongo fácil. Si estamos nosotros en el estado de naturaleza y somos 10 personas que nos conocemos y me provoca ir al baño, ¿puedo hacerlo en el medio de ustedes? ¿Puedo sentarme y hacer mi necesidad? La respuesta es no. Y no porque ya no estamos en el estado de naturaleza, porque estamos en un estado en el que se ha determinado. Un estado me refiero, un estado de civilización, un estado de sociedad. Y parte de eso incluye reglas, reglas sociales. Y mire, el baño está de aquel lado, vaya al baño. Aquí al lado de nosotros no lo vaya. Y esto precisamente es la pérdida o la superación del estado de naturaleza de Hoff. Y esto no tiene nada que ver con bueno o malo, porque lo bueno y malo es relativo con respecto al sujeto. Pero ¿por qué tratamos de contarnos unas reglas sociales? ¿Por qué queremos salir del estado de naturaleza? Pero ¿qué nos motiva a aliarnos? Esa es la pregunta que más le interesa a Hoff. Y estas son sus respuestas. Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso. Estas normas son las que por otra parte se llaman leyes de la naturaleza. Bajo estas pasiones que nos llevan a la paz y a la unión en contra de otros lobos o manadas de personas que tratarían de conquistarnos, pues nos permite o nos ha permitido como efecto secundario espectacular el desarrollo de la civilización. Y si ves nuestra historia, así ha sido, así ha funcionado. Sin seguridad nunca hay desarrollo. Y esto es importante. Hoy en día podemos llamar a seguridad, seguridad jurídica. Si el Estado no me da seguridad de que puedo hacer una cosa y no me lo va a quitar mañana o no me lo va a quitar otra persona mañana y no tenga un castigo, pues obviamente la gente que está tratando de desarrollarse tendrá que irse del país o por el contrario tendrá que especializarse en la mitad del tiempo lo que quiere hacer, por ejemplo, sembrar y la otra mitad del tiempo pelear con tanto el Estado como contra los particulares que quieran fastidiarte pues tu actividad. Esa es la triste realidad. Si quieres cambiar un país, léete el Leviathan en el concepto de la obligación del Estado. Pero el Estado, la teoría general del Estado va a ser lo último de esta secuencia de videos de Hobbes. El próximo video va a ser sobre las teorías de las leyes de la naturaleza para convivir con vos sociedad. Son 19, no creo que las toque todas, pero por lo menos 9 o 10 voy a tocar. Son de verdad muy buenas, sobre todo cuando nos hablan del yudnaturalismo, que es un tema que voy a tocar más adelante. Si has llegado hasta acá, quiero agradecerte por haber visto el video y además invitarte a mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Igualmente te invito a mi blog que se llama elpicalibro.com. ¿Para qué? Porque ahí estoy colocando uno o dos artículos semanales sobre alguna noticia que me parece relevante, pero no suficiente para hacer un video. Y además voy a publicar muchas cosas que he dejado por fuera de los videos por falta de tiempo o porque creo que eran redundantes en algún aspecto, pero voy a utilizar por ya citas. Por ejemplo, ¿Qué es el concepto del Leviatán? Ya lo publiqué en ese blog. Aquí abajo voy a dejar enlace como comentario destacado. Igualmente te invito a mis canales secundarios que son elpicalibro2 y Capitán Cultura. Y a esta altura ya YouTube debe estarte colocando dos videos para que veas qué otras cosas se han hecho este canal. Así que te invito a que te suscribas a este canal, a mis dos canales secundarios y por supuesto a que apoyes un poco más los videos de este canal. Si no has conocido, no has visto estos videos que están por acá. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto el video. Zapere Aude. No dejes que los demás piensen por ti y nos veremos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!